¿Ha habido alguna película, alguna serie? Bueno, tú series has hecho menos, ¿no? Has hecho todas películas, ¿no? No, he hecho series también. ¿Cuál, cuál? Menos. Pues mira, Los Favoritos de Midas, En su día en Galicia, Mareas Vivas. Ah, ya, hombre, mítica, ¿eh? Sí. Gente gallega que se pone contenta de recordarla, ¿eh? Sí, sí, bueno. Bueno, ella igual ni habría nacido, no sé. Pero tú, claro, ¿en qué año fue eso? 98. Acércale un micro a esta muchacha, que tú en el 98, a esta muchacha, igual sus padres eran compañeros de instituto todavía. Gracias. ¿Vale? Hola. ¿Pero qué edad tienes tú? 19. Fíjate que por un momento he temido, la típica cosa es que metes un poco la pata, que dices, tú series tendrías, y de pronto ahora tienes 58 años, la muchacha. No, pero es que mi madre es muy fan tuya. Ah. ¿Alguna vez tu madre ha dicho, me gusta Luis, pero más allá de los... No. No. Muy rotunda, ¿eh? ¿Alguna vez tu madre ha dicho, ay, Luis, ¿Alguna vez en alguna discusión en tu casa, sí, que tu madre se quedó un poco así y dijese, ay, Luis, tosada. No, no, no. Ay, ojalá fueseis todos como Luis, tosada. Ay, Luis, tosada, le ponía yo a la... Eso nunca. Le ponía yo a la... Así, Luis, así, cuando te ponen así... Sí. ¿Como un buzo con aletas? Sí. ¿Tú tienes práctica sexual favorita? Ahora volvemos a tu madre, pero... ¿Tienes práctica favorita tuya que digas, joder, cómo me gusta a mí esto? No especialmente. ¿Alguna cosa así, yo qué sé, particular que quieras contar aquí? ¿Pero por probar dices ahora o qué? No, no. No, pero que siempre... Siempre hay gente que le pasa esto, que a mí me gusta follar haciendo el pino, que fíjate que hoy está... Que a mí me gusta jugar al twister y luego cuando tienes la mano en el rojo y la mano en el amarillo, pues, pues, ¿sabes? A mí básicamente me gusta follar cuando puedo. Y ya con eso... Porque ya con dos niños pequeños la cosa se empieza a complicar. Claro, con dos niños pequeños es lo que supongo que evita un poco. Yo es que, claro, esto no soy ajeno. Lo que supongo que evita un poco son los preliminares, ¿no? Hay que hacer como una cosa in and out. Hay que intentar concentrar un poco la actividad, sí. Incluso te diría que tienes que hacer esta cosa horrible, que es planificar. Uf, planificar, follar, ¿eh? Esta cosa de la caída ya se vuelve más complicada. Pero en plan, o sea, tú, por ejemplo, un lunes hablas con tu mujer y dices, miércoles de 4 a 5, yo voy a ir como un auténtico demonio. Espero que sea correspondido. Lo jodido es que no vayas tú como un auténtico demonio y que digas, coño, llega a las 5 de la tarde y estás así. Y claro, de tanta... Además, lo peor para el sexo en general es preparártelo mucho. Claro. Porque ya tú estás pensando, a las 5 tengo que follar y a las 5 el cuerpo dice, pues no. Empieza el boicot, la autocensura... Sí, sí, vale. Vale. No, no, tiene su complicación el tema este. Porque, claro, hay que estar en sintonía mínimamente. Digamos que la planificación no viene tanto verbal como de... Con gestito, ¿eh? Parece que se ha quedado buena tarde para tu culo en mi cara. La verdad es que... Parece que chispea y está esto con techo. No sé qué pasa. Qué raro. Qué raro, ¿no? Pero es verdad, claro, supongo que pierde... Hay que acostumbrarse, hay que adaptarse a eso, ¿no? Hay que adaptarse todo lo que puedas. Con uñas y dientes, iba a decir. Hay que... No sé si... ¿Has tenido alguna vez... Tú tienes dos chiquillos, claro. Tengo dos chiquillos, sí. ¿En alguna ocasión les habéis apuntado a alguna actividad extracolar solo para tener ese rato libre? Y los niños, es que no me gusta el judo. Y tú, ya, ya, pero a mí sí. Y no sé, confiesa, confiésalo. No, 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 no. Tanto como eso, no. Pero algún plan de parque así de estos que no sabes muy bien por qué, pues se ha caído. De decirles a los niños... Hombre, follar en el parque es delito, tío. No, hombre, pero... Tú dices, decirle a los niños, bajados al parque, que han puesto columpios nuevos. Claro. Ah, vale, vale. Y el niño, ¡papa, llueve! Y tú, bueno, pero... Ya. Tú baja, baja. Pero lo que hay. Yo me crié en Galicia, o sea que... Claro, claro. Efectivamente. Tenemos... Bueno, tenemos una imagen de uno de los hijos de Luis Tosar, un martes por la tarde. ¡Ja, ja, ja, ja! Y el niño pensando, ¿pero por qué en casa están corriendo con chanclas? ¿Pero qué suena? ¿Qué suena ahí? Bueno. El trailer de Fatum, mirad. ¡Todos al centro! ¡Todos al centro! ¡Ya! Tranquilo, tranquilo. ¿Cómo va a haber niños ahí dentro? Déjalo en marcha, ahora ellos. Te lo pido. ¡Son niños de calle! ¡Papá! ¡Entrados! El niño de esta mañana es el posible donante. Pero tienes que disparar. ¡Dispara! ¿Qué coño haces? ¿Qué pasa? Es que esto es una emergencia. ¡Por favor! ¡Papá! 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 Está muy bueno, ¿no? ¿Tú te harías una cuenta de OnlyFans? ¡Ojo, eh, Luis! Tú en OnlyFans, ¿eh? Si yo no tengo cuentas de nada... ¿Tú crees que me haces? Pero de OnlyFans. OnlyFans. ¿A enseñar culo y huevos? La gente... ¡Ojo, eh! Pero y... ¿Tú la tienes? No, no tengo. Pero... Podría salir con la hamburguesa enrollándote así. ¡Ah! Tienes gente que te ofrecen mucho... En plan, mucho dinero. Y no tienes que hacer tampoco allí en plan follando salvaje, pero que se vea un poquito de... Un poco de culo, un poco de lomo de polla. Y te... Y te... Perdón, perdón. Y te dicen 10 millones al año. ¡Hostia! 10 millones de euros al año. Sí. Yo me estoy abriendo la mía ya, ¿eh? Perdona. ¿Cómo que 10 millones al año? 10 millones al año. Es que eso no lo gana nadie. Y tienes que... Sí, sí. ¿Sí? Yo creo que me está vendiendo una moto que no... ¿Tú crees que el niño polla gana tanto? No, pero hay gente en OnlyFans en Estados Unidos que sí. Cuando son famosos. ¿Niño polla? Sí, es otro que hace películas también. ¿No lo conoces, a Jordi? Fíjate que yo iba... Fíjate que la entrevista se estaba encaminando ya hacia su final, porque llevamos ya mucho rato de programa y tal, pero si no conoces a Jordi, el niño polla, esto se podría alargar 15 o 20 minutos fácil, ¿eh? Pensaba que ibas a decir... Joder, que es... ¿5 o 20 centímetros? Esto se podría alargar 15 o 20 centímetros, ¿no? A ver, vamos por partes. Primero lo de Jordi y luego lo del OnlyFans. Vete pensando si lo harías. Vale. Jordi, el niño polla, ¿no te suena? Como actor de texto no es muy bueno, pero... Es uno de los actores porno más famosos del mundo, más... Mira, algo bueno que tiene Ciudad Real, joder. Es de Ciudad Real. Es de Ciudad Real. Es un chaval de Ciudad Real, pequeñico, flaco, pero tenías que verlo de perfil. Es este chaval, este chaval. Esto no es broma, ¿eh? Y dice que se llama Jordi, el niño polla. Jordi, el niño polla. Así es. ¿No lo tenías ubicado? No. Ojo, ¿eh? No, pero vamos, empezaré... Tiene una... Que dices que tiene una página de OnlyFans. Tiene, sí, sí. Bueno, y tú pon Jordi, el niño polla en Google y ya Internet ya hace su labor. Y ya te entras y ya... Claro. Pero me sorprende que no te haya ni pasado por delante alguna vez. La verdad es que no, no. Tu madre es fan. Es fan, te encanta. ¿Te ha hablado alguna vez? A mí me agrada moito el niño polla. O rapazo polla. Mira que venye foy. Mira ese que venye foy. Es que tú te has que... Es que tú te has que... Nada, te... ¿Cómo se dice niño polla? Neno, Neno Pirola. ¿Cómo se dice Jordi? Neno Piro... Jordi. O sea, Jordi el niño polla, ¿cómo se dice? Sería Jorge, sería Xurxo. Xurxo, Jorge, Jordi. Claro, Xurxo, Neno Pirola. Xurxo o Neno Pirola. Xurxo, Neno Pirola. ¿Quién? Gracias por ver el video.